Los que vemos. Número uno, Pereta con Borja Fallos. Número dos, Vamos España con José Luis Borrego. Número tres, Capitán Moss con Jeremy Croqueville. Número cuatro, Corazón Canarias, la hermana de Nuzo Canarias con José Luis Martínez. Número cinco, Aníbal con Baclavlana Chek. Y número seis, Mythical Clover con Gloria Madero. Esos son los seis participantes y ese es el favorito, el número dos. Vamos España, Potro, Potranca, mejor dicho, debutante ya. Ha corrido una carrera, fue segunda, causó muy buena impresión. En esa carrera batió a Opereta, que es la otra participante que ya ha corrido. En vista de la buena impresión que causó, pues es la más jugada en taquillas de apuestas. Se va a enfrentar a Opereta, que ya corrió frente a ella y la batió, y a cuatro potros debutantes. Y entre ellos, ahí estamos viendo a Corazón Canarias, esa propia hermana del gran Nuzo Canarias. Una potra que costó, en las subastas, 80.000 euros. Una potra que con ese origen y viendo lo que ha hecho su hermano, pues hay que pensar que tiene que ser buena por obligación. Y existe una gran expectación y un gran interés por verla debutar en el día de hoy para saber, bueno, si podemos estar ante otro campeón, en este caso otra campeona, o no. La verdad es que estar al nivel de Nuzo Canarias es realmente complicado. Vamos, Nuzo Canarias sale una vez, yo no voy a decir en la vida, pero casi, casi. Pero claro, siendo propia hermana de él, bueno, pues siempre hay una gran expectación y un gran interés por saber si podemos estar asistiendo al debut de otro gran producto. Favorita, la número dos, vamos España, paga a 1.80. Segunda favorita, la número cuatro, Corazón Canarias, paga a 2.30. El rumor, el número seis, Mythical Clover, que también lleva bastante juego en esta carrera. Un caballo, un potro de la cuadra Alisares, que viene desde San Sebastián. Vemos los instantes previos en el pado que vemos precisamente a Corazón Canarias. Esa es, vamos España, y esa es Mythical Clover. Esa es Apotra, la que va a montar precisamente Gloria Madero, la que vemos ahí. Ese es Jeremy Croqueville, que monta otro debutante, Capitán Moss, el número tres. Va Klaviyanacheck, que monta el número cinco, Aníbal. José Luis Borrego, que va a montar la favorita, vamos España. Y ese es Borja Fallos, que monta la número uno, Opereta. José Luis Martínez, con los colores del grupo Golaños. Propietarios de Corazón Canarias, al igual que de su propio hermano Nuzo Canarias. Entonces, vemos precisamente a Corazón Canarias, que no termina de ver claro lo de entrar en el cajón. Lo vemos soltando alguna que otra patada. Y vamos a ver, decía Enrique León, que tiene la sensación de que Corazón Canarias no es tan precoz como su hermano, como Nuzo Canarias, recordarán los aficionados, que Nuzo Canarias ganó en el debut. Luego ganó el Martorell. En definitiva, ganó desde el primer momento y desde el primer momento de una extraordinaria sensación. Vamos a ver si Corazón Canarias es capaz también de transmitir esas magníficas sensaciones que transmitió desde el primer momento su propio hermano. Ahí estamos viendo a Mythical Clover. Como les decía, rumor. Ese número seis, propiedad de la cuadra Alisares. Producto que ha bajado desde San Sebastián, que entrena Ana y Maz. Y si se ha venido desde San Sebastián con él, hay que pensar que no viene de excursión. Esa sopereta, la número uno. Una potranca que ya ha corrido también. Fue batida claramente por Vamos España. Y lógicamente nada hace pensar que hoy vaya a darle la vuelta a la tortilla. Aunque el tema de caballos nunca hay que ser excesivamente tajante, porque luego la pista muchas veces te deja en evidencia. Vemos que se lo están tomando con cierta calma a los potros para entrar en su cajón. Son solo seis, pero de momento poquitos vemos dentro. Está fuera Opereta, está fuera Corazón Canarias. Ahí vemos que también está fuera Mythical Clover. El potro de la cuadra Alisares, que va a salir por el cajón exterior. El cajón número seis. Ahí estamos dando el empujón. Y ahora sí, entró sin problemas. Está dentro Aníbal también. Está Vamos España y también está dentro Capitán Moss, que parte por el cajón número uno. Así que ya solo queda Opereta y Corazón Canarias. Son los dos que restan para darse la salida a esta carrera. Vemos imagen de las tribunas en el hipódromo de la Zarzuela, en este jueves festivo en Madrid capital. Y ahí al fondo los cajones de salida. Y esa imagen, allí vemos toda la recta que van a tener que recorrer los potros. Opereta ya está dentro. Solo nos queda, por tanto, Corazón Canarias, la número cuatro. Que sin duda la que más miradas y más interés ha suscitado antes de la carrera y probablemente durante la carrera. Y que desde luego, desde el primer instante, incluso antes de darse la salida, pues está captando nuestra atención por esa, de momento, negativa a entrar en su cajón. Corazón Canarias va a partir por el número tres, cajón número tres. Sus responsables se plantearon, en función de cómo debute la potra, pues si seguir con ella aquí en Madrid o hacer incluso un viaje ya pensando en correr alguna buena carrera, quién sabe sin Inglaterra. Pero eso quizá es dar dos pasos antes de dar el primero. Y lo primero es verla debutar, ver cómo se comporta en la pista y en función de cómo se comporta en la pista, evidentemente, tomar decisiones. No vale de nada tomar decisiones a priori. Es la pista siempre la que marca el programa de los caballos. Colocan el capuchón. A esta hija de Karadak y de Nusa. Como les decía antes, costó 80.000 euros. Y va a haber debutado en el primer paso, que es la primera carrera para Potos de dos años, pero tuvo un pequeño contratiempo, problemas gastrointestinales, que hicieron que se perdiera algún trabajo y eso retrasó su debut. Un debut que, si se decide entrar en su cajón, se va a producir en el día a día. Le ha dado ahí un par de vueltas con el capuchón. Ahora parecía que iba un poquito más decidida. Y vamos a ver si entra. El cajón se cierra y podemos ver esta primera carrera. Premio Precoz con seis participantes. Con la número dos vamos a España como principal favorita. Con el gran aliciente de ver debutar a la propia hermana del gran Nuso Canarias. Atención que se retiran los auxiliares. Y se va a dar la salida al Premio Precoz. Están corriendo. Ha salido regular tirando a mal. Al el número tres, Capitán Moss, por el cajón número uno. Ha salido rápida Operetta, que es la que toma el mando. Junto a Operetta se sitúa Abamos España. Detrás de Operetta vemos a Corazón Canarias. Por fuera vienen Aníbal y Mythical Clover. De derecha a izquierda vemos a Vamos España con la chaquetilla azul. De amarillo y verde, Operetta. Por el centro de la pista, de verde y rojo, Corazón Canarias. Son los tres primeros hasta el momento. Cuarta posición para Mythical Clover. Quinto es Aníbal. Muy retrasado, Capitán Moss. Atención a Vamos España. La favorita por los palos se mantiene primera. Ahora viene Operetta dando un mandazo hacia adentro. Viene por el centro de la pista, Corazón Canarias. Vamos España. La número dos es primera. Por el centro de la pista intenta venir a por ella, Corazón Canarias. Primero vamos España. Segunda, Corazón Canarias. La número dos vamos España. Aguanta. Primer puesto para Vamos España, que va a ganar. Primera la número dos. Segundo puesto para Corazón Canarias. Tercer puesto para Mythical Clover. Y cuarta posición para Operetta. Victoria del dos. Segundo el cuatro. Tercero el seis. Y cuarto el uno. Se cumplió el pronóstico. Ganó. Vamos España. La experiencia en este tipo de carreras es fundamental. Haber corrido una carrera es un mundo para un potro de dos años. Vamos España había debutado ya y lo había hecho muy, muy bien. Y después de haber mostrado ya un buen valor en su debut, con la experiencia que da al correr una carrera, sabiendo ya lo que es saltar al verde, galopar con las tribunas con público, la lleva se ha comportado con mucha seriedad. Además rápidamente pudo coger la referencia de los tubos de los palos interiores, que eso para un potro también es muy importante. Y ha ganado con autoridad y sin tener que esforzarse al máximo. Un instante en que Corazón Canarias, la hermana de Nuzo, parecía que podía poner en apuros a la ganadora, pero ha sido más bien un espejismo, porque la hija de Ventolera, la ganadora, vamos España, ha mantenido sin mayores agobios la primera posición en la meta de este premio precoz. Buen debut de Corazón Canarias. No ha sido el debut de Nuzo Canarias, pero es una potra que no ha corrido nada mal. Y lógicamente ahora hay que ver cómo evoluciona en sus siguientes actuaciones. Ahí vemos a Vamos España, la número 2, pegándose al interior. Ahí vemos por el centro de la pista cómo José Luis Martínez toca levemente en la espalda Corazón Canarias para ver si la yegua reacciona. Pero esta se mantiene ahí a unos tres cuerpos de Vamos España. El jinete de Vamos España, José Luis Borrego, no ha tenido que emplearse al máximo. Y la victoria de la representante de la cuadra Odisea ha sido cómoda. Y atención, porque es la primera carrera como entrenador, una vez que ha asumido toda la cuadra Odisea de Alberto Carrasco. Alberto Carrasco ya había entrenado. Ahí vemos una caída al fondo. Me ha parecido que es Gloria Madero la que se ha caído. Efectivamente, allí lo vemos. En el regreso no ha pasado nada. La vemos de pie sin mayores problemas. Y Mítica Clover que se vuelve sin Gloria Madero hacia el recinto de Balanzas. Decíamos que Alberto Carrasco acaba de hacerse cargo de toda la cuadra Odisea. Y bueno, pues no hay mejor manera de empezar que con una victoria con esta Vamos España. Ya vemos la cámara Carr. Vemos cómo Vamos España mantiene perfectamente la ventaja. Cómo Corazón Canarias lo intenta, pero no consigue en ningún momento recuperar terreno. La salida ha sido muy buena de Vamos España. También ahí la veteranía es importante, el salir bien de cajones. Y ya con una carrera los potros ya saben lo que es eso. Han visto cómo, por ejemplo, el debutante Capitán Moss, el número 3, ha perdido todas sus opciones en la salida. Se quedó muy atrasado. Y eso es muy propio de un debutante. Y esa es la ganadora de la carrera. Vamos España. Toma la Odisea, entrenador Alberto Carrasco, jockey José Luis Borrego. Vemos la toma frontal. Vemos muy seria, muy derechita. Vamos España por la calle 2. José Luis Borrego toca ligerísimamente con el látigo simplemente para que no se duerma. Por detrás José Luis Martínez ahí ya tira la toalla, baja las manos, se ve segundo. Mientras que Mythical Clover viene de finales. Vio regularcillo, pero al final vino remontando para superar a Opereta, la yegua de la cuadra IR, que ha terminado cuarto. El regreso de la ganadora de Vamos España. La número 2, con José Luis Borrego a su lado, sin Gloria Madero, Mythical Clover. Y ha vuelto y ha dicho, yo me voy a pegar al lado de esta, que no estoy yo muy convencida de dónde estoy. Ella debutaba hoy aquí, pero es que además ella no entrena aquí en la zarzuela. Ella entrena en San Sebastián. Para ella todo esto es absolutamente nuevo. Y miren por dónde. Backlap Janache, jinete de Aníbal, ha sido el que ha cogido al caballo de Potro de Anaimaz, a Mythical Clover. Y ya hemos visto cómo Anaimaz se hacía cargo de él. Ahí tenemos a Opereta, tenemos a Vamos España, tenemos a Aníbal, que ha terminado quinto, bastante lejos. Al igual, no, ha terminado sexto. Al final se ha visto rebosado por Capitán Mosque, a pesar de su mala salida, ha terminado finalmente superando a Aníbal, el número 5, que ha terminado en la sexta plaza de la carrera. Ahí vemos a Alberto Carrasco, felicitando a José Luis Borrego, tras esta cómoda victoria en el premio precoz, montando a Vamos España. Foto de llegada, ganadora número 2, Vamos España, con la monta de José Luis Borrego. Unos tres cuerpos detrás, segunda posición para la debutante número 4, Corazón Canarias, con José Luis Martínez. Tercero, Mythical Clover, número 6, con Gloria Madero. Cuarta, la número 1, Opereta, con la monta de Borja Fallos. Ahí tenemos a la ganadora, a Vamos España. Bueno, Ana, se han confirmado los pronósticos en estas carreras de Potros. La verdad es que la BT... La verdad es que 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 la